La madre Angus seleccionada, la famosa vaca vientre más, han dado un paso trascendente porque esto potenció el pedigree. Sí, sí, eso fue, mirá, yo creo que más o menos debe hacer unos 18 años que comenzó el programa y fue un éxito rotundo por la cantidad de animales que ingresaron en el sistema de Madre Angus, en el plan de Madre Angus seleccionada. Y bueno, para seguir con una madre seleccionada en el registro de base y puro controlado, la exigencia del reglamento es usar padres de pedigree, tanto en servicio natural como en inseminación. Por supuesto que eso favoreció mucho a la comercialización de animales de pedigree. Este es un hecho trascendente y que puso de relieve evidentemente la inteligencia, el conocimiento aplicado. Sí, te iba a decir justamente recién que el hecho de que en el Madre Angus seleccionada se aportara genética de pedigree, eso por supuesto que mejoró enormemente la calidad de todas las crías que vinieron y hoy la Angus está al tope de todas las razas. Yo creo que es mundial, pero no me quiero tirar tanto, pero en la Argentina la cantidad de cabezas es muy superior a otras razas y el mejoramiento básicamente viene desde esos orígenes de madres generales seleccionadas que pasaron al registro y que tuvieron servicios de pedigree. Es una serie de reuniones, como te mencionaba, en conjunto con la Asociación Argentina de Angus y comenzamos la semana pasada en Tandil y culminan, como vos bien decías, la semana del 24 de mayo en la celebración de los 100 años de la Asociación Argentina de Angus en La Rural. Un acontecimiento realmente innovador, pero la participación y esto nos importa de los profesionales. Aquí se habló de genética, de mejoramiento genético, del vientre Angus, de la madre Angus seleccionada y ustedes con el soporte técnico basado justamente en la experiencia. Contame a partir de ahí, ¿cómo es el vínculo con el productor, lo que ustedes reciben de alguna manera como requerimiento fundamental, sobre todo en esta etapa? Bueno, la verdad que tenemos muchas consultas desde el sector de los productores, obviamente también de los veterinarios. Los productores, bueno, consultan sobre planes sanitarios, qué plan sanitario es mejor si hay un plan sanitario estándar. Siempre lo que recalcamos nosotros, tanto a los productores y a los veterinarios, para que asesoren a sus productores, es que no hay un plan sanitario estándar, que para eso la herramienta Rodeo Sano es ideal y tiene la posibilidad de generar planes sanitarios justamente a medida, porque cada establecimiento tiene determinados problemas, entre comillas, sanitarios, puede o no tenerlos, entonces lo ideal no es tener un plan sanitario estándar o encasillado, sino poder irse moviendo según la necesidad de ese Rodeo. Siempre, obviamente, bajo las buenas prácticas de vacunación, la importancia de la doble dosis, de los intervalos entre vacunas, además, eso es un motivo de consultas frecuente, por qué es necesaria la doble vacunación, que es un poco lo que hemos hablado en la charla, por qué es necesario el intervalo, si puede ser más, si puede ser menos, que no son datos menores a la hora de planificar los encierres, que no es una tarea sencilla, que siempre desgasta mucho al productor, al personal, entonces para tener una buena planificación a lo largo del año es bueno saber estos datos, el intervalo de vacunación es la cantidad de dosis que hay que aplicar para tener un rodeo sano y protegido. ¿Qué va a pasar en mayo en la sociedad rural argentina? Porque, de alguna manera, ese va a ser el remate, empleada la palabra en términos puntuales, de esta acción que ustedes llevaron adelante. Sí, por supuesto, en mayo vamos a hacer la postergada fiesta del centenario, digamos, la exposición del centenario, que el año anterior y la anterior, la verdad, que no nos han permitido hacerlo, porque corresponde por todos los problemas de la pandemia, todos los problemas que tuvo la Argentina, por suerte estamos saliendo de esa situación, así que estamos preparados para que sea un evento inolvidable, y por supuesto, irrepetible, no porque 100 años se viven una sola vez, seguramente ni los 150 ni los 200 los vamos a ver nosotros, o por lo menos si lo vemos, lo vemos de nuestras casas, ojalá que así sea, pero me parece que va a ser una reunión importantísima y estamos haciendo todo el trabajo necesario para poder organizar unas jornadas de todos los días de remates, remates especiales, las exposiciones, mucha presencia de empresas que nos están acompañando, vamos a ocupar un galpón completo de Palermo, vamos a hacer una pista interna para las juras, así que bueno, creo que es un evento muy importante y ojalá todos puedan acompañarnos. Hablábamos con distintos protagonistas de estos encuentros, que hay que vincular al profesional, al médico veterinario, al asesor, finalmente con el productor, pero también hay que capacitar al personal que trabaja codo a codo con él. Exactamente, exactamente, una de las particularidades de Tecnovax que está buscando ahora es trabajar en conjunto con el veterinario asesor, y obviamente brindando capacitaciones para el personal de campo, que es fundamental, que son realmente los que están en el día a día trabajando en la manga y con los animales, que realmente son los que ponen el trabajo, así que nosotros también brindamos esta capacitación para que el trabajo salga mejor y que realmente sea de resultados satisfactorios. Ustedes han medido, han trabajado y tienen experiencia en la materia, ¿qué le podés decir al productor, al criador, en este caso, que nos está viendo, cuáles son los beneficios que en definitiva puede obtener? Los beneficios que puede obtener a través de una sanidad completa, por así decirlo, es que realmente lo que estamos haciendo a través de la aplicación de vacunas es la prevención, que es el pie fundamental para cualquier sanidad y sistema productivo en realidad, para poder obtener beneficios y lograr obtener el objetivo de cualquier criador o pilar, que es el ternero, un ternero sano, que por ahí ese va a tener un destino de cría o recría y finalmente un engorde. Es esencial que lo hablemos aquí ahora y en este tiempo, porque estamos frente a la próxima cosecha de terneros. Exactamente, ahora estamos ya, algunos han hecho algún destete anticipado o si no lo están programando, normalmente se programan con otras actividades, así que es fundamental tener en cuenta estas actividades y siempre atender a que la vacunación es preventiva, o sea, tenemos que prevenir la enfermedad y de esta forma estamos ganando dinero para el productor. Impulsamos mucho la capacitación al personal de los establecimientos, es un servicio que ofrecemos, a todos los interesados se pueden poner en contacto con nosotros. Creemos que la capacitación del personal de campo es fundamental y que sepan cómo es el manejo de una vacuna, la cadena de frío, la aplicación, dónde aplicar, cómo aplicar, que parecen cosas a veces obvias, pero la realidad es que después en la manga, en el campo, nos encontramos con algunas situaciones que por ahí no son las ideales. Entonces siempre es bueno reforzar estos conceptos que parecen básicos y parecen ya sabidos, pero no siempre son así. Otra de las asignaturas que están ustedes de alguna manera aprobando en este reencuentro que se da con los productores, con los profesionales, en el campo, con las entidades, en este caso en Chascomús. Sí, exactamente. Creímos que era muy interesante volver un poco a la presencialidad, tener de vuelta este contacto, este vínculo más estrecho, más personal, poder generar nuevos vínculos, poder mostrar la propuesta de valor de Tecnovax y de Angus personalmente. Y creemos que sí, que el cara a cara, el estrechar una mano, a veces todavía es complicado, pero bueno, mirarnos a los ojos y estar cerca siempre llega de otra manera. Así que creemos que este ciclo de charlas presenciales, volviendo un poco a un tiempo anterior, y dejar un poco la frialdad de la virtualidad, que sin duda llegó para quedarse, pero siempre la presencialidad y estar en contacto siempre es muy bueno. Angus, raza líder, ha marcado rumbos, siempre al frente de la innovación en ganadería, en el país y en el mundo. Y aquí, asociada, celebrando sus 100 años, los 100 años de la Asociación Argentina de Angus, asociada, decimos, con un laboratorio privado argentino, Tecnovax, están llevando al productor, al profesional, al médico veterinario, respuestas concretas, innovaciones y, sobre todo, herramientas eficaces para mejorar la producción y la rentabilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!